Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy te voy a enseñar una estrategia que yo estoy usando para la técnica PPB, que es Pay Per Down Wrap, ganar por descargas. Hay muchas casas en las cuales tú subes contenido y la gente se las descarga, y a ti te pagan por X cantidad de descargas. Ya te he hablado de esto antes, te voy a dejar por aquí arriba otro vídeo donde te hablo del PPD, o pago por descargas, porque es una de las maneras más sencillas de generar ingresos online, sin inversión, sin sitios web, sin apenas nada. Entonces es una de las formas más sencillitas. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de una estrategia muy sencillita para que tú puedas subir tus archivos a un sitio de PPD, o de Purple Download, y te ganes dinero por descargas. Voy a utilizar en este caso, mira, aquí tengo yo una lista de ganas de dinero compartiendo o subiendo archivos, una serie de sitios que te pagan por subir archivos. Para este vídeo voy a utilizar el File Upload, puedo usar el que quiera, pero voy a usar este. ¿Ves? Voy a entrar, es esta, esta es la página, tú te puedes dar de alta como quieras. ¿Ves? Aquí te dicen Total Pay, Profit Payments, Make Money. Si tú le das a Make Money, clic, quiero que lo veas porque hay una cosa muy importante aquí. Aquí ellos te ofrecen un servicio de hasta 10 GB por cada archivo. Servidores estables, gran cantidad de almacenamiento, descargas y servicios de visualización con la calidad máxima, y ganar dinero por tus archivos. Fíjate, vídeos, canciones, software, foto, dibujos, artículos, o lo que tú quieras subir. ¿Cómo te pagan? Muy sencillito. Tienen varios programas, tú puedes subir tus archivos y generar ingresos. Te pagan hasta 7 dólares por 1.000 visitas, dependiendo en la localización de las descargas. Aquí están los grupos B, grupo A, que es Estados Unidos, Canadá, Australia, United Kingdom, 6 dólares, desde 1 byte hasta 200 MB, grupo B, 2 dólares y el C, 3 dólares. Es decir, solo te pagan 6 dólares en estos 4 países y en los demás 2. Y luego también tienen Premium Accounts de 1 a 2.000 MB, son 7 dólares. Luego tienen un Reward Mode, que es este, Pay por Download, 100% de descargas, 50% de ventas y 30% de revils. Estas son sus formas de pagarte. Atento, atento. Tú tienes que elegir una forma. Esta es la Free Account, listo. Las Premium tienen estas otras opciones. Y luego vienen el Reward Mode, el Sell Your Files. Estos son independientes de si tienes cuenta de pago o gratuita. Te pagan por descargas, por venta o un Mixed Plan. Si tú eliges por descargas, te pagan el 100% de descargas, 50% de ventas y 30% de revils. Quiere decir que si yo hago 1.000 descargas en Estados Unidos, me pagan mis 7 dólares. Y además, si la gente se suscribe a su plan de pagos, me pagan el 50% de esa venta. Y además, me van a pagar el 30% por todo el tiempo que esté esta persona que se suscribió aquí. Ese es el PPD. Luego tienen el PPS, que es el PEPOISEL. Aquí te pagan únicamente el 20% de las descargas. Nada más el 20%. Pero a cambio te dan el 85% de las ventas y el 70% de la recurrencia. Y luego tenemos la mixta, el plan mixto. 55% de descargas, 55% de las ventas y el 55% de revils. Entonces, atento, atento. Tú tienes que elegir un modo de reward. Un modo. Y ya no lo puedes cambiar. Solo te dan la opción de una única vez. Y luego ya no se cambia. Luego también puedes vender tus archivos en esta plataforma. Y te dan el 80% por usuario y el 20% por subida. Mírate bien esto, porque lo vas a tener que elegir. Y una vez que lo elijas, no se puede cambiar. Pago mínimo es de un dólar. Un dólar en los pagos son vía PayPal, Perfect Money, Payer, Web Money, App Cash, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, bla, 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 bla. Son montonazos, así que tú puedes elegir el que tú quieras. Dasle de alta, es súper fácil. Le das a Sign Up y te registras un nombre que tú elijas para el usuario. Tu correo, tus contraseñas, la forma de pago. Esto es opcional ahora mismo, así que lo dejamos para después. Dices que eres humano y la envías. Te lo aceptan enseguida, no te preocupes. Yo ya estoy, le voy a dar a Login. Bueno, ya estoy dentro. Le voy a dar a Subir archivos. Y voy a empezar a subir archivos para compartir. ¿Qué archivo voy a subir? Pues fíjate, me voy a ir a un sitio que se llama Free Music Archive. No te preocupes, aquí abajo te voy a dejar los enlaces a este sitio, a este sitio, a este sitio, a todos para que no tengas ningún problema. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí yo tengo música gratis. Dice Música para tu proyecto. Royalty Free Music, bla, bla, bla. Search Pro. Y Free Music. Yo voy a decir Enjoy FMA. Acceso gratuito para creadores, bla, bla, bla. Buscamos el género. Y aquí, por ejemplo, yo voy a poner género pop. Y dice que tenemos 18.983 tracks. Y aquí voy a bajar yo, por ejemplo, esta. ¿Ves? De Drawing Lab, bla, bla, bla. Y le voy a dar clic a este botoncito. Me va a pedir que me loguee. Y si no tenemos cuenta, le damos a Sign Up. Y nos damos de alta. Y la descargo. Porque lo que queremos es descargarla. ¿Ves? Ahí está ya. Y es la que voy a subir aquí. Voy a dar clic. Le voy a decir File Upload. La subo. Estamos subiendo súper rápido. Así es que la subo súper rápido. Y ya la tengo. Y dice Download Link. Lo puedo copiar directo. Viene el código para los foros. Viene código HTML. Fíjate que interesante este código. Súper bueno. O borrar el enlace. Bueno, pues yo puedo copiar el que yo quiera. Voy a copiarlo aquí. Voy a dar Control C. Y lo que voy a hacer es ponerla en un documento de Google. Por ejemplo. Y fíjate lo que voy a decir. Aquí voy a usar cosas controversiales. Por ejemplo. Y a esto le llaman música. Lo voy a poner ahí. Pon Enter para que vaya directo. El documento lo voy a poner. A esto le llaman música. Listo. Lo voy a compartir. Cualquiera con el enlace. Copiar enlace. Y voy a irme a Facebook. Por ejemplo. Tú puedes irte a cualquier parte. A cualquier red social. Y por ejemplo. En un grupo de compra-venta. El que sea. Porque no pasa nada. Podemos hacerlo. Y vamos a poner. Y a esto le llaman música. Si aguantas. Más de dos minutos. Por ejemplo. Eres un santo. Y vamos a poner el enlace. Ya está. ¿Lo ves? Y le vamos a poner el post. En directo. Lo hemos visto. Simplemente con este tipo de cosas. La gente irá. Y dirá. Ay. ¿Qué es esto? Vamos a verlo. Se meterá a mi sitio. ¿Ves? Voy a abrir una ventana de incógnito. Y voy a pegar ahí el enlace. Y cuando lo pegamos. Es esto lo que pasa. ¿Ves? Dice Premium Doublant. O Free Doublant. Si la gente le da el Free. Esta. Para descargarla. ¿Ves? Ahí está. Bla, 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 bla. Doublan link. Ahí lo tenemos. Como este. Hay otros. Como ya te he puesto aquí. Y te los voy a dejar. Para que tú puedas acceder. Súper fácil. Para compartir archivos así de este tipo. Ya ves que es muy sencillito. No hace falta grandes cosas. Simplemente con ser un poco creativo. Ya con eso es suficiente. Marketer lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado esta sencilla estrategia. De cómo puedes compartir y ganar. Con los sitios PPV. Pago por descarga. Los enlaces los vas a encontrar en la descripción. Te envío un abrazo muy grande. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.